bienvenidos internautas hoy venimos con un increíble juego que no es para cualquiera en unos minutos entenderán por qué my heroes es una rpg de disparos pixel en donde elegirás una de las cinco clases de personajes disponibles entre las cuales encontramos guerrero magos sacerdote ninja y guardabosques cada uno con diversas habilidades accesorios y armas que utilizarán para acabar con las hordas de monstruos y los jefes que vienen por ti una vez seleccionado tu tipo de héroe podrás personalizarlo escogiendo su rostro y casco los ojos la ropa o incluso agregarle accesorios en la espalda como alas o espadas y hasta un aura que lo rodea por completo podrás disfrazarlo de lo que quieras hay una gran variedad de dónde escoger para avanzar tendrás que jugar los niveles que tiene cada capítulo de la sección rift y hacer las misiones que te indiquen para avanzar entre los rangos que existen esto es importante ya que para desbloquear nuevas zonas nuevas opciones y nuevos modos de juego tendrás que avanzar mucho entre los rangos que existen tendrás a tu disposición mascotas que te ayudarán en tu aventura y te brindarán diversas habilidades además tienen su propia sección en donde serán mejoradas podrán ser potenciadas y harán exploraciones que te traerán recursos mientras sigues con tus cosas en torno a los eventos hay muchísimos aunque pocos son los que podrás completar sin meterle dinero al juego traen buenas recompensas que seguro te servirán si sabes qué es lo que necesitas ahora la razón por la que no cualquiera puede jugar este juego se divide en partes por un lado se ralentiza o al menos en mi caso ya que básicamente estás entrando con un arma de proyectiles a enfrentarte contra jefes y numerosas rondas de monstruos la cantidad de balas flechas poderes y habilidades que hay en la pantalla son tantas que difícilmente verás fluidez en el juego otro aspecto es que está totalmente en inglés me encantaría decirles que es muy intuitivo y que no requieren conocer el idioma sin embargo esto es un rpg necesitas tener un nivel intermedio del habla para poder comprender que hace un arma y que necesita para que lo haga además de las ventajas y desventajas de un objeto equipado por último algo bueno y malo a la vez es que hay una gran cantidad de contenido en todo aspecto está bien para juegos simples pero en este caso les juro que pasó más tiempo analizando qué hacer en cada sección que desbloqueó nueva al subir de rango que jugando los niveles por ejemplo en mi rango actual de más más tengo siete opciones para entrar y combatir un chingo de tiendas diferentes con diversas monedas cada una junto a cofres con cientos de armas que elegir además del hecho de que cada una es diferente también hay muchísimas habilidades pasivas y activas que analizar para elegir la que mejor convenga es demasiada información en idioma inglés en un juego que se ralentiza en dispositivos de gama media baja de aquí que no sea para todos entre lo mejorcito que he visto están los jefes en el modo principal cada capítulo y misión tiene su propio voz diferente a todos los demás lo cual hace muy diversas las partidas la cantidad de armas que hay te dejan boquiabierto al no saber cuál de todas elegir eso sí te digo de una vez lo mejor de lo mejor es todo lo que se encuentre en la categoría mítica la diversidad de habilidades y poderes que puedes combinar te da una gran oportunidad de ser un guerrero único y a la vez te deja pensando por mucho tiempo te irás por el lado de críticos veneno escudos arcos espadas pistolas agua juego madera todo a tu alcance si te esmeras por conseguirlo te daría algunos consejos para que no te pierdas mucho cuando llegues al menú lo principal es que se divide en dos por un lado están todas las ventanas que rodean al personaje entre las más importantes la opción estar que te llevará por los campos en los cuales batallar backpack que básicamente es tu mochila y backsmith en donde forjarás y mejorar sus armas y armaduras por el otro lado hay una opción en la parte superior derecha de un muñequito corriendo o una casa en donde cambiarás de menú y conseguirás movilidad para conocer diversos jugadores y mascotas entrar al campo de prueba en donde verás cuánto daño hace tu armadura y ver el rango que necesitas para desbloquear los diferentes escenarios que trae el juego el juego tiene un peso base de 690 megabytes y es online cuenta con una calificación de 45 en la play store además es totalmente gratis hay varios creadores de contenido que suben el juego pero mayormente en inglés el único que viene español aunque lleva tiempo sin subir vídeos fue wanted es un gran juego que seguro te tendrá horas pegado pero que lastimosamente no está muy bien optimizado o tiene demasiadas cosas para que haya fluido en fin si tienes la oportunidad de probarlo con un dispositivo decente y manejas el idioma más o menos bien seguro te gustará por cierto si desean otro juego que traiga al canal pueden dejarlo en los comentarios o si buscan algún interesante puede revisar la lista de reproducción de reviews ahí encontrarán de varios tipos y por supuesto cada semana llegará nuevo no olviden suscribirse para más contenido